¿Qué es la Liga? Es un jugador ya maduro, ya está hecho, ya tiene un largo recorrido, que perdió el paso acá en México, pero estaba activo en la Liga Colombiana y es un jugador que jugó muchos años acá en México y tiene mucha experiencia, siempre ha sido un gran profesional. Y bueno, veremos que venga a generarnos un aporte importante, que es un respaldo, que sea un desahogo de esa responsabilidad que también hay en el equipo. Los jugadores grandes, con experiencia, con oficio, la presión también ellos son más capaces de absorberla. ¡Gracias!